Hola, soy María Escozari, soy una terapeuta angelical y hoy tengo el gusto de presentarles a Isabel Duque. Isabel y yo nos conocemos por lo menos hace unos seis años, mal contados. Y nos conocimos porque hicimos una lectura celestial, ¿no? Tenías una situación de salud y básicamente los médicos como que no estaban ayudando de mucho que digamos. Y eso fue lo que te motivó de pronto a curarte tú misma y aprender a comer mejor y todo eso. Entonces, Isabel es un health coach y es experta en todo lo que tiene que ver con nutrición, con comida sana. Entonces, la razón por la cual he invitado a Isabel es porque yo le dije a ella que estoy aterrada de ver tantas cajas de pizza en el basurero de mi unidad. O sea, esas son cajas y cajas y cajas parecen, yo creo que un niño sería feliz haciendo castillos con todas esas cajas. Y lo que me parece peligroso de esta situación es que si estamos en cuarentena, estamos menos activos, hombre, tenemos que comer mejor. Ahora sí que hay que comer mejor. Y comer mejor no quiere decir que vamos a ser aburridores y vamos a aguantar hambre o algo así, no. Entonces, yo invité a Isabel para que nos dé un ejemplo de qué es un desayuno sano, un almuerzo sano, una cena sana, un snack sano. No van a pensar que yo no como un pizza, obviamente que sí, pero no 30 cajas a la semana. Entonces, cuéntanos, Isabel, cómo en esta época de cuarentena, que estamos tan quietos, cómo podríamos alimentarnos mejor. Ok. Hola a todos. Gracias por tenerme aquí compartiendo este conocimiento sobre la nutrición. Bueno, vamos a ver, la verdad, la mejor forma de mantenerse saludable, especialmente ahora, es incorporando frutas y vegetales en nuestra dieta y grasas saludables, ¿no? Entonces, vamos a empezar con, por ejemplo, un desayuno sano. La avena es uno de los desayunos, pues, muy conocidos por todo el mundo. Todo el mundo sabe qué es bueno para el corazón, qué es de aquello. Y hay muchas formas de preparar la avena, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de, podemos preparar la avena como la conocemos todos, es cocida en la estufa, o sea, esa es como la más popular, ¿no? La versión más popular. Pero, por ejemplo, podemos también usar, digamos, una taza de avena con una taza, por una taza de leche de cualquier clase vegetal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mi hijo y a mí nos encanta la leche de cashews, o en, ¿cómo se dice? En Colombia los conocen como la, ¿cómo se les dice? Marañón, marañones. Entonces, nosotros mismos preparamos la leche. Mi hijo tiene dos años y le encanta, esa es la actividad semanal de los lunes, es preparar la leche para toda la semana. Entonces, les doy la receta de la leche más o menos así rapidito. Es una taza de nueces y esa es la misma receta que pueden usar con cualquier clase de nueces, ¿no? Entonces, una taza, sí, cualquier nuez que les guste. Una taza de nueces, la remojan por lo menos dos horas. Cuatro tazas de agua, filtrada si es posible. Dos dátiles sin pepa y una pizquita de sal. La licúan y hay un poquito de esencia de vainilla, si les gusta un poquito la esencia de vainilla o el sabor de la vainilla. Nosotros usamos una que es como sabor de vainilla no alcohólico, orgánico, pero pueden usar esencia de vainilla común y corriente, ¿no? Y eso se licúa en alto hasta que quede bien, bien, bien triturado todo y se cuela a través de una de esas bolsas para hacer queso o leches. Las bolsas especiales son muy finitas y la colamos a través de eso y esa es la leche que tomamos toda la semana. Entonces, por ejemplo, si vamos a preparar una avena con una leche así deliciosa o pueden usar leche de coco o si la compran en la tienda, pues también. La verdad es que la leche hecha en casa es la, sabe muchísimo mejor. Entonces, yo me cansé de comprar, además porque, por ejemplo, la leche de cashews es súper costosa y con nosotros dos tomando leche todo el tiempo, pues ya no da más. Nos sale más económico hacerla en casa también y sabe mucho más rica. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver otra vez, regresando a la avena. La avena podemos preparar una taza de leche, una taza de avena. Le puedes echar semillas de chía, semillas de cáñamo o de hemp, como las conocemos acá. Y dos cucharaditas. Las semillas de chía y las semillas de hemp son muy altas en proteína. Las semillas de hemp, tres cucharadas de semillas de hemp tienen 10 gramos de proteína. O sea, súper, súper, súper llenas de proteínas, muy nutritivas. Tienen hierro, tienen todos los aminoácidos que necesitamos, los aceites esenciales, omega 3. Entonces, es algo que es una proteína muy completa. De hecho, yo la usé muchísimo durante mi embarazo. Y, porque durante el embarazo tienes que comer mucha proteína, ¿no? ¿Cómo se escribe hemp para decir en español la palabra? ¿Cómo se escribe en inglés? H-E-M-P. Ah, ok. H-E-M-P. Vamos a ver en español, ¿cómo se...? Creo que se llama cáñamo. 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 Sí. Ok. Entonces, con esas semillitas se pone, se revuelve todo. Le echas, si quieren echarle nueces molidas, pues nueces molidas, lo que quieren. Y, al final, pueden acompañar con fruta, ¿no? Banano, bananito, o fresas, o blueberries, o la cosa que quieran, moritas, lo que quieran ponerle. Ahora, hay dos formas de comerse esta avena. Si le echan chía, sí. Si le echan semillitas de chía, yo les recomiendo que la pongan, la hagan por la noche y la pueden comer al otro día, en la mañana. O, si la quieren, a mí me encanta la textura de la avena. Entonces, a mí no me gusta dejarlas desde la noche. Yo no le echo semillitas de chía en la mañana, sino que simplemente la mezclo todo en la mañana. Le echo un poquito menos de leche para que quede como un cereal. Y me lo como así porque me encanta la textura, ¿no? Pero, si la dejan desde la noche, le pueden echar semillitas de chía. Las semillas de chía son muy altas en calcio también. Entonces, son súper, súper saludables. Y la única razón por la que digo que toca dejarlas remojar es porque las semillitas de chía absorben mucho líquido, ¿no? Entonces, necesitan hidratarse para que sean más fáciles de digerir y todo. Entonces, ese es un desayuno súper alto en proteína, alto en fibra, tiene grasas de las nueces, dependiendo, ¿no? O sea, no podemos exagerar con las nueces porque las nueces son muy saludables, pero también pueden ser muy altas en grasa. Entonces, tenemos que medirnos allí. Y, pues, también dependiendo de qué leche usas, ¿no? Si usas leche de coco, pues es mucho más alto en grasa que otra leche, por ejemplo, una leche de almendras. Entonces, esas son como las, esa es como la idea de un desayuno muy saludable. Eso es lo que comemos nosotros. Hay otras formas de preparar la avena. Se puede preparar como una granola. Ahí en mi Instagram voy a tener, en los próximos días, en las próximas semanas, voy a estar compartiendo algunas de estas recetas. Entonces, si quieren, pues me pueden seguir por ahí para seguir aprendiendo otras formas de... Sí, yo voy a poner en el encabezado tu Instagram que es Isabel Duque underscore, ¿no? Rayita abajo. Sí. Entonces, ese es un desayuno, por ejemplo, súper, súper saludable. Ahora, ¿tienes alguna pregunta? No, no. Es que pienso que muchas veces hay que romper muchas cuestiones culturales. De seguro alguien estará diciendo, a mí me crearon con cafecito y pan de bono y el huevo frito. Entonces, es como que muchas veces hay que, nos toca reeducarnos y nos toca pensar, bueno, así nos crearon, pero porque los papás no, en esa época no había Wayne Dyer, Deepak Chopra, no había ningún tipo de conocimiento. Pero ahora que sabemos sobre los trans fats y sobre la manera como tratan los animales, ¿no? Entonces, digamos, es una invitación, quisiera hacerle una invitación a la gente a que de pronto se reprogramen como la cultura, la parte cultural, como los criaron. Y dale un beneficio a la duda, a ver cómo les va con una receta de estos y de seguro les sale gustando. Sí, la verdad es que es deliciosa. Yo, es muy chistoso porque en las mañanas yo me levanto y preparo mi avenita. Y mi hijo a veces, mi esposo le prepara la avena, se la cocina. Y cuando se la cocina le echa mantequilla de almendra, le echa fruticas, bueno, en fin, se la hace toda. Y él se come la de él y viene y se come la mía. Dice, yo quiero más, como que no es suficiente, le encanta. Entonces, la verdad es que es una, son cuestiones, es cuestión, sí, de costumbre. Y como que aprender nuevas formas de disfrutar la comida porque yo crecí comiendo avena cocida y casi que era como una bebida, ¿no? Como una coladita de tomar, ¿no? Entonces, pues esta es una cosa muy diferente, es como cereal, pero es mucho más saludable. Ahora, cuando se trata de comer avena, yo les recomiendo las hojuelas enteras porque las hojuelas instantáneas tienen menos fibra, menos proteína. Entonces, no son tan saludables y no los van a mantener llenos tanto tiempo como las hojuelas enteras. Claro, y si hacemos una conexión con la ayurveda y la dhinacharya, que es como las horas en que uno debería de comer, ¿el desayuno a qué horas es óptimo? ¿A qué horas es óptimo desayunar? Uy, pero yo creo que es más o menos entre las 7, 8 de la mañana es cuando está como empezando el día. Entonces, es cuando tu sistema digestivo está empezando a funcionar. Claro, muy bien. Y bueno, ¿y al almuerzo cómo sería? ¿Un almuerzo sano? A ver, un almuerzo sano, nosotros en mi casa tenemos un niño de 2 años y mi esposo trabaja desde la casa y tenemos una vida muy activa. Entonces, tenemos que programarnos porque ahora con esta cuarentena hemos estado, pues no tenemos la ayuda que teníamos antes. Antes teníamos a alguien que nos ayudaba una vez a la semana, una persona que nos ayudaba a limpiar también una vez a la semana. Y ahora, pues no tenemos esos apoyos. Entonces, pues obviamente que todo eso nos toca a nosotros. Entonces, una de las cosas, una de las recomendaciones que yo le tengo a la gente es programar la semana. Entonces, en mi casa todos los lunes comemos lo que les voy a explicar ahorita. Le llamamos Power Bowls. Los martes comemos tacos. A mi hijo le encantan el taco Tuesday. Le encantan los tacos. Y los miércoles comemos pasta. Los jueves comemos una sopita. Los viernes comemos frijolitos. Los sábados y domingos son como más flexibles, ¿no? Pedimos comida o vamos a alguna parte donde tengan recetas vegetarianas y así. Entonces, esa es una de las recomendaciones que les tengo porque así uno se programa. Si uno se programa con anticipación, pues es mucho más fácil saber, uno, qué va a hacer en el día. No tiene que estar pensando como que, ay, qué voy a preparar ahora. Ahora que, ay, no, ya tengo mucha hambre y no tengo tiempo y no, eso se va a demorar mucho. Entonces, ese es uno de los problemas que teníamos antes. Es como que, ay, ya pide cualquier cosa porque ya me estoy muriendo del hambre y no hay forma de cocinar nada. Todo se demora, ¿no? También así uno se programa y pues empieza a cocinar. Sí, está buena la idea, sí, lunes de una cosa, martes de otra. Y eso también, cuando uno tiene niños, les crea a los niños un sentido de rutina y de seguridad, ¿no? Porque ellos saben como qué viene, qué es lo que viene. Ok, oye, mi hijo dice, le decimos, ¿qué estamos preparando? ¡Tacos! ¡Taco Tuesday! Entonces, él es feliz porque él sabe que los martes vamos y hacemos tal cosa y comemos tacos y hacemos tal otra. Entonces, es como ese sentido de seguridad, especialmente en este momento cuando hay tanta ansiedad y tanta incertidumbre de lo que va a pasar o como estamos viviendo aquí encerrados, eso les da algo de seguridad y les cala un poco la ansiedad, ¿no? De qué es lo que sigue. Entonces, esa es una recomendación que les tengo. Entonces, bueno, el almuerzo que les tengo para hoy se llaman Power Bowls. Son, en español serían como platos súper poderosos. Entonces, por ejemplo, un poquito de quinoa. La quinoa se prepara básicamente como se prepara el arroz en la estufa o nosotros lo preparamos en una olla instantánea, en una olla a presión eléctrica. Y la forma en la que nosotros preparamos la quinoa es una taza de quinoa por una taza de agua por un minuto a presión y después cinco minutos, cinco a diez minutos de soltarle la presión naturalmente y ya después se le suelta el resto de la presión manualmente. Y, o sea, en quince minutos tienes quinoa perfecta sin tener que tocarla, ¿no? Sin tener que estar mirando la estufa. Pero si no tienen una olla a presión eléctrica como la Instant Pot, pueden usarlo, pueden hacerla, pues obviamente, en la estufa, como si es el arroz. Bueno, ¿una olla arrocera también se puede hacer la quinoa? Ah, en la olla arrocera también se puede hacer perfecta. Sí queda súper rica también en la olla arrocera. Yo no tengo, entonces. Ah. No había pensado en eso, pero sí. Entonces nosotros, las Power Bowls consisten de tener algo como la quinoa o un arroz integral también puede ser. Media taza máximo. Ensalada, un poco de ensalada. Ya les voy a dar una receta de ensalada que nos gusta muchísimo. Digamos unos, bueno, vamos a darle la receta. Nosotros preparamos una receta de kale que se llama kale masajeada. A mucha gente no le gusta el kale. A mí me encanta. Sí, hay gente que no le gusta porque piensa que es muy amargo. Pero entonces es cuestión de aprender a cómo prepararlo, ¿no? Claro. Entonces una ensalada de kale masajeada es, se lavan las hojas de kale, se les quitan los tallos y se pican o nosotros la rasgamos así en pedacitos pequeños. Le echamos un poco, una cucharadita, una o dos cucharaditas de aceite de oliva, dependiendo la cantidad de kale que tengas. Y sal, si tienen sal del Himalaya o sal de marina, mejor. Ajo picadito y limón. Y el limón depende de cómo les guste. A nosotros nos encanta el limón. Entonces nosotros le echamos, yo le echo hasta seis limones. O sea, pero es porque a mí me encanta el limón. Entonces, y se masajea. Hay kale, no sé en Colombia, pero acá nosotros podemos conseguir en Estados Unidos kale que tiene el tallo como morado y hay otra kale que es toda, el tallo es todo verde, ¿no? ¿Cuál es la mejor o la mejor? La verdad es que son diferentes. La verdad es que son diferentes. La, la, generalmente las, las frutas y los vegetales, o sea, dependiendo del color, tienen diferentes, diferentes, como se dice, propiedades nutritivas, pero realmente se puede hacer con cualquiera de las dos. Y las dos son igualmente nutritivas, ¿no? Entonces, ya con la, el, si tienes el, ¿me vas a preguntar algo? En, dice el, el traductor de Google que kale en español se le, se conoce como col rizada. Sí, me suena. Sí. Ah, ok. Porque yo, yo he, yo he hablado con personas en Latinoamérica que saben que es kale. No sabía. Sí, en Colombia mis amigos saben que es kale. Sí, ok. Eh, pero bueno, entonces, si ya tienen los pedacitos de kale cortaditos así o rasgaditos, a nosotros nos gusta rasgarlos. Eh, con el, le echan el aceite, el limón, la sal, el ajo y masajean. Masajean y masajean, es como si estuvieran dando, se lo dan bien las manos, ¿no? Obviamente. Y masajean y le dan masaje y mientras están dándole el masaje al kale le pueden dar, eh, le pueden ir diciendo yo te quiero mucho, vas a ser muy nutritiva, nos vas a alimentar muy bien. Porque la, las, los frutos y los vegetales son, 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 están vivos. Entonces. Claro. Si uno les habla con amor y los, los prepara con amor, eh, obviamente que van a saber mucho mejor. Yo no sé si ustedes, o sea, todo el mundo dice, pero mi mamá, las, las recetas de mi mamá quedan mucho más ricas. O, ay, tan rico que cocinaba mi abuelita, no sé qué. ¿Cuál era el secreto? Y siempre dicen, el secreto es el amor. Claro, claro. Y yo creo que. Claro. Todo eso afecta. Tiene mucho que ver, ¿no? Claro. La energía que uno le ponga, la intención, pueden decir la comida, los que tengan sellos de Reiki, pónganle sellos. En fin. Sí, entonces esa es una de las cosas que, que hacen y bueno, la, masajean bien, 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 hasta que quede bien suavecita. Eso ayuda a que la celulosa se, se rompa. Entonces ya no va a saber tan amarga como cuando se la come uno cruda, sino que va a tener un poquito, va a estar más suave, va a ser más fácil de masticar y va a saber mucho más rico. Además con el limón y el azal y el ajo les da un sabor. Claro. Le pueden echar pimienta si quieren. Bien, entonces es, por ejemplo, entonces un poquito de quinoa, la ensalada de kale, así bien saludable. Pueden echarle un poquito de hummus, que pues esa es otra receta, no creo que vayamos a tener tiempo para dar todas las recetas, pero la pueden preparar con tiempo o lo pueden comprar. Y hummus pues se consigue muy fácilmente. Y tomaticos picados, pepino picado, entonces queda como una ensaladita, tienen un poquito de vegetales, de granos, tienen el hummus desecho de garbanzos, entonces ahí tienes una proteína también. La quinoa y los garbanzos juntos hacen una proteína completa, ¿no? O sea, si comes solamente garbanzos o si comes solamente quinoa, de pronto no vas a tener todos los aminoácidos que necesitas. Y le puedes echar encima un poquito de semillitas de cáñamo o de jem, o nutritional yeast. ¿Tú sabes cómo se dice eso en español? East. A ver, busquémoslo aquí en Google, como diría mi mamá, pero el señor Google se lo sabe todo. Y se escribe E-I-S-T. Y-E-A-S-T. Y-E-A-S-T. Levadura. Sí, pero es la nutricional, ¿no? La que es como amarillita. Ya. Que es como, sirve como para sustituir a veces el sabor del queso. Ajá. Y generalmente se le puede echar por encima, son unos, unas, ¿cómo se dice? Son como unos papelitos muy chiquiticos de amarillitos, ¿no? Ya. Entonces, si no tienen, no lo consiguen, pues está bien. Solamente semillitas o semillitas de girasol o algo así muy liviano para que las diferentes texturas y los diferentes sabores juntos hacen que sea muy nutritivo y muy rico de disfrutar, ¿no? Claro. Yo les cuento que... Sí, eso es una de las cosas que más nos gusta. Y nosotros generalmente, cuando preparamos algo de almuerzo, hacemos suficiente para tener para la comida. Claro. Así no tenemos que cocinar tantas veces y podemos pasar más tiempo disfrutando con el niño en la tarde o, pues, haciendo otras cosas, ¿no? Claro. Tenemos que estar metidos en la cocina todo el tiempo. Entonces, es una receta súper fácil. Y si quieren, pues, esa es otra opción, es agregarle, por ejemplo, un poquito de garbanzos que no sean, los pueden, a veces nosotros usamos de lata porque, pues, son más rápidos. Pero también si los preparan, que queden como sequitos y se pueden poner a sofreír con un poquito de aceitito de aguacate y paprika, cúrcuma, sal, pimienta y quedan como, quedan amarillitos, quedan como, le agregan otra textura al plato, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, pues, se miden, pero son muchos sabores al mismo tiempo y también ayudan a la textura, ¿no? Lo hace mucho más chévere para disfrutar. Yo pienso que para este momento la gente ya ha notado que nosotros estamos evadiendo los productos animales. Y una de las razones por las cuales lo hacemos es por muchas razones. Hay razones espirituales, hay razones energéticas, pero lo que yo le he contado a Isabel es que cuando empezó lo del virus, el arcángel Rafael me dijo, Mientras ustedes sigan basando su proteína de una fuente animal, acostúmbrense a los virus y a las vacunas. Entonces, así fue clarito. Me sentí como cuando un papá le dice a uno, si usted quiere poner la mano sobre la vela, pues, acostúmbrense a las quemaderas y a andar con una venda. O sea, ¿me entiendes? Es como si me vayan a hablar así, pero tiene mucho sentido porque si tú ves, Isabel, la carne es una industria. Entonces, los animales de la manera como son tratados y a veces la gente piensa, ah, el pollito no es tan malo. Ah, no, vaya a una vícola a ver cómo crían a los pollos. Esos animalitos de los ángeles me han dicho, comer carne de pollo es básicamente comer la carne de un animal loco, de un paciente psiquiátrico. No, ellos, ellos, como los crían de cerca, ellos mismos se comen sus popis, eso es una cosa. Sí, es terrible. Yo te digo, yo empecé por este camino y la verdad, llegar al punto en el que estoy ahora, en el que solamente como proteína vegetal, me tomó mucho tiempo, me tomó unos años, ¿no? Pero inicialmente empecé por, porque empecé a ver estos documentales, el primero que vi fue Food Inc., en el que hablaban sobre todas estas cosas de la industria, de la comida. Y recuerdo que cuando vi ese documental, bueno, ahí mismo empecé a cambiar la comida que compraba, si compraba pollo o compraba algo, entonces era, tenía que ser, tenía que cumplir un montón de requisitos y tenía que ser como que los que lo tratan mejor y bueno, en fin, ¿no? Y todavía en ese entonces estaba muy enferma. Más adelante llegó un punto en el que encontré un doctor que me pudo ayudar finalmente, que finalmente encontró, me dio un diagnóstico, ¿no? Después de muchos años y él me dio, me dijo que tenía que dejar las carnes rojas, ¿no? Y todo lo que era cerdo, todas esas cosas. Y a raíz de eso me empecé a sentir mucho mejor. Después de unos meses le perdí el sabor al pollo. Y poco a poco empecé a aprender más, ¿no? A medida que iba aprendiendo más y como que mi cuerpo se iba liberando de esas cosas. Uno, me empecé a sentir mucho mejor. Dos, a medida que fui aprendiendo más sobre la industria y sobre eso, el nivel de la conciencia, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo me voy a comer un animalito, no? Y también la parte ambiental, ¿no? Son tres partes muy grandes, ¿no? La salud. Yo empecé por la salud, seguí por el lado, como que investigando más por el lado ambiental y a raíz de eso desarrollé una conciencia de compasión hacia los animales muy grandes. Entonces, y a medida que fui avanzando y a medida que fui dejando todas esas cosas, aún más y más creció. O sea, me fue mejorando mi salud, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver y es muy chistoso porque cuando yo estaba en embarazo todos me decían, ¿y qué vas a comer? Tienes que comer proteína para el bebé y no sé qué, no sé cuándo. Y mi hijo, o sea, nació de súper saludable, súper fuerte y no sabe lo que es el pollo, no sabe lo que es la carne, no sabe lo que... Es que hay mucho mito cultural, ¿no? Mucho mito cultural. Por eso es bueno, hay un documental en Netflix que se llama Game Changer, con Arno Suárez en Nature, y él contaba eso. Él decía que cuando él era fisiculturista, él se comía las vacas enteras, pues, porque en esa época lo que él pensaba era eso, ¿no? Y ahora está a punta de proteína vegetal, entonces, la invitación que yo le hago a la gente es que investigue, busque... Sí, yo te digo una cosa, sí, yo te digo una cosa. Es muy interesante porque la proteína se descubrió como en 1935, algo así. O sea, no es como que tenemos los cientos y cientos de años conociendo lo que es la proteína, ¿no? O sea, lo que es... La molécula que califica como proteína apenas se viene a destruir, o sea, ni siquiera se sienta. Y a raíz de eso, entonces, toda la industria de la comida empezó a decir, tenemos que comer proteína, y tiene que ser mucha proteína, y bla, 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 bla. Y realmente hay estudios que muestran que... Dicen que necesitamos 35 gramos o más de proteína diarios. Y en realidad hay estudios que muestran que con 10 gramos de... O sea, con el... Bueno, no sé si es 35 gramos diarios o 35% de las calorías. Yo creo que es más del porcentaje. Que solamente es un 10%, ¿no? Lo que necesitamos. Y, por ejemplo, el China Study y el... Hay un libro que se llama Whole, son por el mismo autor, muestran el impacto de la proteína animal sobre la enfermedad, ¿no? Particularmente el cáncer, ¿no? Entonces, como el China Study, la introducción de productos animales, incrementaron las enfermedades, y a raíz de eso también, por ejemplo, hay un estudio con ratas de laboratorio, podían prender y apagar el cáncer de hígado, sí, en las ratas, ¿no? Los tumores los podían curar y los podían enfermar, dependiendo de la cantidad de proteína que les alimentaban. Hace poco me di un documental también sobre esto, y decían, ah, ya, Down to Earth, es un seriado con este chico, el que hizo la película de Baywatch. Zac Efron. Es un joven, exactamente. Y en una... Son varios capítulos, ¿no? Y en uno de los capítulos, un experto en cocina sana decía, es que nosotros nos hemos vuelto unos a... ¿Cómo se dice? Cuando uno se vuelve intenso, cuando uno se vuelve exagerado, con la proteína, con este cuento, la proteína, ¿no? Sí. Y es la industria, ¿no? La industria de la comida tiene mucha influencia en lo que pensamos que es saludable, ¿no? Claro. Por ejemplo, el queso, el queso fue algo que la industria no sabía de la leche, no sabían qué hacer con esta grasa que salía. Entonces, empezaron a ponerle el título, oh, lo convirtieron en queso y empezaron a hacer una campaña de publicidad grandísima. Claro. Y así se convirtió el queso en una de las adicciones más grandes. Claro, claro. ¿No? Entonces, son cosas muy curiosas. La industria, uno tiene que estar muy... Tiene que pensar muy críticamente, ¿no? Sobre las cosas que le vende la industria de la comida. Y respetando tu vida privada y sin contar los detalles, cuando yo te conocí, básicamente los médicos te dijeron, vea, nosotros no tenemos ni idea que lo que usted tiene, pero ni se case ni tenga hijos porque usted no creo que vaya a vivir mucho. Y tú dijiste, no, un momentico, los que no saben que tengo son ustedes. Sí, la verdad es que yo pasé, cuando llegué a los 28 años, llevaba 14 años con problemas digestivos de alguna forma, ¿no? Bueno, 8 de esos años, o más o menos, había estado muy, muy mal. Buscando respuestas, yendo a médicos, médico tras médico, tras médico, tras médico. Y realmente no lograba encontrar respuestas. Me mandaban... Siempre iba donde uno y me mandaba una pasta, iba donde otro y me mandaba otra pasta. Y la verdad es que los efectos secundarios de estas medicinas no caían bien. Una vez me recetaron algo y estaba tan desesperada y tenía tanto dolor que me estaba tomando las pastas, ¿no? Y llegó, estábamos, teníamos, yo trabajaba en ese entonces, trabajaba en el mundo corporativo y estaba en mi oficina. Y llegó el almuerzo mi jefe y yo estaba dormida sobre mi escritorio. O sea, los efectos secundarios, básicamente esa, esa, me dio paro. Entonces yo decía, ¿cómo voy a estar manejando con esto? O sea, no puedo, no puedo seguir tomando estas cosas. Claro, me ayudaban para el dolor, pero me estaban dopando al punto que estaba durmiendo en el escritorio. Pero obviamente era la hora del almuerzo, o sea, que no estaba, no estuvo tan mal. Pero, pero obviamente, pues, me estaba sintiendo súper, súper mal. No, y lo que pasa, lo que pasa, Isabel, es que el cuerpo, nosotros hemos sido criados nada menos y nada más que por Dios. El cuerpo sabe cómo repararse, pero mientras estemos tomando pepas, el cuerpo se le olvida, el cuerpo se le ve bobito. Ay, no, me corté, ¿ahora qué hago? El cuerpo se le ve bobito, porque como ustedes, échale merteolate, póngale una cura, tómese un Advil. Entonces, la comida, inclusive en mis cursos de ángeles, ese es un tema. En el curso de maestría angelical, es todo un capítulo. No, a todo el mundo le gusta, pero Maharishi, el maestro de la meditación que yo practicamos, siempre decía, dime lo que comes y te diré quién eres. Este momento en que estamos de cuarentena en el 2020, ya no podemos seguir yendo por la vida, pretendiendo de que, ah, un chicharroncito ahí, ¿qué daño me va a hacer? Es como decir, ah, bueno, un pedacito de veneno. Entonces, ya llegó el momento de hacer como una conexión. Y te digo una cosa, o sea, las cosas que comemos, tú dices, dime lo que comes y te diré quién eres, ¿no? Y realmente, también es lo que digerimos. Y lo que comemos afecta nuestra flora intestinal y el balance de nuestro sistema digestivo, al punto que podemos dejar de, a pesar de que estemos comiendo lo que tenemos que comer, dejemos de absorber lo que necesitamos absorber. Porque como dices tú, o sea, el cuerpo pierde la capacidad de procesar lo que tiene que procesar, ¿no? Y si lo abusamos y abusamos y abusamos y abusamos del sistema digestivo, por ejemplo, con antibióticos y con medicinas y con todas estas cosas, llega un punto en el que tu cuerpo ya, o sea, está fuera de balance y no hay nada que puedas hacer hasta que volver a empezar. Entonces, yo te digo, a raíz de todo eso, yo estuve muy enferma por muchos años. Después de ese incidente con esas pastas, yo decidí que no me volver a tomar nada más. Hasta que finalmente encontré un doctor que entendía, que me pudo explicar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando él me puso a tomar unas medicinas, me dijo, estos son solamente para ayudarte a como a nivelarte un poquito mientras tu cuerpo sana a través de la comida. Y eventualmente, la meta era dejar todas las medicinas y seguir simplemente con una dieta saludable. Y me cambió la vida. Ese doctor realmente fue el que empezó como que todo este camino de mi... No, y lo bonito es que no solamente te sanaste a ti, sino que te sientes inspirada, ¿sí? Y dices, voy a volverme un Integrative Nutrition Health Coach y voy a ayudar a los demás. Así que me parece eso muy bonito. Bueno, dame un ejemplo de un snack saludable. Ah, entre otras, tengo que hacerte una confesión. Me alegra que tú hagas tus snacks y tus cosas en la casa. Yo a veces me pongo a buscar afuera y compro que el vegan taquito, que el vegan burrito. ¡Ay! He comprado uno, un burrito vegano. Casi me mata ese burro. Me cayó súper mal. Y lo que pasa es que cuando uno trata de comer sano, lo que le cae mal, te cae mal es de uno. Eso no es como antes que uno a los tres días se daba cuenta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué snack tú recomiendas cuando uno quiere picar tipo cuatro o cinco de la tarde? Mira, hay muchas cosas. De hecho, te puedo dar, Marius, porque hay formas de como pasar el día, ¿no? Con snacks. Mi hijo, por él fuera todo el día comía snacks. Pero sí, como dices tú, a veces las cosas que compramos tienen muchos preservativos, ¿no? Por más que diga, vegano, saludable, ojo que... Sí, y es que la cosa es que esa es una cosa que tenemos que poner mucha, mucha atención. Porque si, cosas que dicen natural, vegano, orgánico, si es algo procesado, o sea, no es necesariamente saludable. Ahora, hay cosas que son procesadas, mínimamente procesadas, que son saludables, o que no son tan malas para la salud, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. La... 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 Publicidad se encarga de decirte que todas estas cosas son... O sea, solamente porque uno es vegano, porque uno es vegetariano, o porque uno dice... La comida dice natural, o sea, no quiere decir que uno esté comiendo sano, o que las cosas sean saludables. Entonces, es una de las cosas que uno tiene que buscar, poner mucho cuidado. Una de las cosas que me gusta a mí, decirle a mis clientes, y a las personas que... A las personas que conozco que les gusta preguntarme sobre estos temas, es, mira los ingredientes. O sea, si estás comprando algo procesado, mira los ingredientes. Si la lista es muy larga, olvido. Si la lista es súper larga, y son cosas que no puedes pronunciar, afuera. O sea, es algo que debes comer. Ahora sí, la lista son tres cosas, y sabes qué son. Y, o sea, entonces es algo que si, por ejemplo, yo compro la leche de coco enlatada, ¿no? Porque con esa hacemos curries, hacemos de todo. Pues tiene tres ingredientes, agua, coco, y algunas veces tiene guar gum, que es para espesarla un poquito. O sea, son tres cosas, y son tres cosas que puedo pronunciar. Claro. Entonces, es lo, entre más, más simple y más cercano esté a su estado original, mucho más saludable. Claro. Y menos te va a afectar. Cuando empiezas a tener que, cloruro de sodio, que no sé qué, todos esos son, o sea, es sal, pero es preservativo. O sea, son cosas que tu cuerpo va a tener que procesar, tu hígado, y tus riñones van a tener que extra procesar. Entonces, eso también te va enfermando, y, o te va cansando. Entonces, una de las cosas que la gente no piensa, dice, ay, estoy tan agotada, estoy tan agotada. A veces, todas las cosas que le ponemos a nuestro cuerpo, inclusive las cosas que nos echamos en la piel, los jabones con los que nos bañamos, el champú, si son cosas que tienen muchos químicos, nuestro hígado, nuestro cuerpo tiene que desintoxicar todo eso. Y entre más, tenga, y en el sistema digestivo, precisamente, la comida, entre más tóxicos, más pesticidas, más preservativos, más cosas de esas tenga, el cuerpo más se cansa. Claro. tiene que trabajar mucho más fuerte, para procesar todo, para que todo el cuerpo, entonces, te vas a sentir súper cansado, pero si yo comí, pero si estoy comiendo saludable. Entonces, te toma un tiempo para volver a resetear todo, y tiene uno que enfocarse mucho en las comidas más saludables. Yo les recomiendo, que investiguen cuáles son las, las, las clean, dirty dozen, clean 15, o sea, las cosas que uno tiene que comer, o debe procurar comer orgánico, y las cosas que de pronto los pueden comer uno más convencionalmente, ¿no? Right. lo que más le usan, le echan pesticidas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre los snacks. Para los snacks, una súper fácil es, por ejemplo, una fruta con nueces, o con mantequilla de nueces. Entonces, por ejemplo, una manzana, una manzana pequeña, si comes una manzana gigante, pues obviamente que va a ser mucha azúcar, ¿no? Pero una manzana mediana o pequeña, con un poquito, una cucharadita de mantequilla de maní, estás comiendo la, la, la mantequilla de maní o las nueces, ayudan a que el azúcar de la manzana no se procese tan rápido. Entonces, A mi esposo me gusta, es mantequilla de almendras, manzana con mantequilla de almendras. Sí, nosotros tenemos las de las dos, y la verdad es que a mi hijo le encanta la de maní, pero a veces le doy la de almendras, y también se la come con gusto. Por ejemplo, un banano, también puede ser un banano, a veces es otro que le encanta, un banano con un poquito de mantequilla de almendras, y a veces inclusive le echo unas semillitas de girasol encima, o unas, unas cuantas pasitas, no puedes hacer ojitos o lo que sea, si tienes niños, pues te haces más divertido, ¿no? Entonces es un snack saludable, súper rico, y, y pues calma el antojo de, de querer comer, en vez de comerte un helado, o querer comer algo más, unos caramelos o lo que sea, ¿no? Entonces nueces, una, una onza de nueces con una fruta, o con una porción de fruta. La otra puede ser, por ejemplo, vegetales con proteína, digamos, pimentón, o pepino, o zanahoria, o los tres, con un poquito de hummus, con dos cucharaditas de hummus, es, tienes proteína, y tienes, eh, la fibra de los vegetales, y es súper rico también, te calman como algo, si quieres algo de sabor. Eh, hay otras recetas que tengo, por ejemplo, hay unos panecitos, unos pancitos de, de garbanzo y almendra, que yo preparo, que esos dos comí, cuando estaba en el hospital, eh, en proceso de, de parto, está, los doctores decían, no puede comer nada, y yo, yo dije, no, o sea, hay suficiente evidencia, que sí puedo comer, entonces voy a comer, y comí todo el tiempo, yo comía unos panecitos, son unos panecitos chiquitos, eh, son súper ricos, son sal, 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 eh, son, de sal, saladitos, no podía pensar en la palabra, saladitos, y súper altos en proteína, también no tienen mucho, también tienen grasa, obviamente, porque son hechos con aceite de coco, pero pues, eso no se mide, ¿no? Claro. Pero eso, si quieren la receta, más adelante pueden encontrarla en mi Instagram, todavía no la tengo, pero, en las próximas semanas voy a estar publicando algunas de estas recetas, y eso también es una de las favoritas en mi casa, entonces, eh, y o también pueden hacer un batido, a ver, muchas veces, eh, un batido de frutas con vegetales, o sea, forma de incorporar, por ejemplo, espinaca, o hojas verdes, o, eh, inclusive lechuga, le puedes echar a un batido, con una, un poquito de fruta, y le puedes echar proteína, venden unas proteínas, eh, polvos de proteína, que son buenos, eh, orgánicos, y, y saludables, eh, que a veces uno no, como que necesita algo que lo llene, pero no tiene, no entiende como de dónde sacarlo, ¿no? Eh, hay algunas que a mí me gustan, eh, pero también, nuevamente, recomiendo hacer investigación, porque no es para todos, ¿no? Las que yo tomo son veganas, son sin soya, son, eh, generalmente son basadas en la arveja, eh, entonces, pero todo depende, uno tiene que comer lo que a un, al cuerpo le caiga bien, ¿no? y, y, y tener en cuenta, bueno, si hacemos la conexión con la ayurveda, el almuerzo debería, uno debería almorzar entre las doce del día, y las dos de la tarde, que ahí es donde está el fuego, aquí como el sol está en su punto máximo, el fuego digestivo está listo para, porque el problema, Isabel, también tú quedes aquí en Estados Unidos, como yo, la gente aquí come a las horas que no son, la gente no almuerza, aquí el almuerzo es como que pérdida de tiempo, ¿no? No, hay que trabajar, hay que trabajar, y si almuerzan es en un drive-thru, comienzo una hamburguesa, y, y cenan, una cena es una cosa gigante, y muy tarde. Sí, claro, y ya para, para esa hora del día, si hablamos de la ayurveda, para la hora, para la hora del día en la que deciden comer, pues obviamente que ya el cuerpo se está preparando para dormir, y todo se está pagando, entonces la digestión no va a ser la misma, se levanta uno al otro día con el estómago, así como todo, todo lleno, todo, todo pesado, ¿no? Porque toda la comida estaba ahí, tratando de digerirse toda la noche, y no ha tenido como fuerzas, porque la fuerza, toda la energía está enfocada en el descanso, ¿no? Y no se descansa igual, ¿no? Claro, supuestamente uno debería cenar tres horas antes, ¿no? De acostarse a dormir, y dame un ejemplo de una cena sana, para terminar, para ir a terminar. Una cena sana, bueno, mira, yo te doy una cena súper, súper, súper fácil, este es, nosotros compramos, muchas veces en Costco venden las bolsas de vegetales congelados, ¿no? Ajá. Orgánicos congelados, y a veces, o los puede conseguir uno en otra parte, o puede usar vegetales frescos, pero nosotros a veces cuando tenemos como algún afán, o llegamos y decimos, oh, no hay suficiente, no quedó suficiente comida al almuerzo, tenemos que preparar algo, acabamos de llegar de montar bicicleta con el chiqui, y bueno, ya el niño está que vuela del hambre, ¿no? Entonces, súper fácil de hacer, una lata de coco, una lata de leche de coco, o dos, dependiendo de la cantidad que quieran preparar, y, polvito de curry, súper fácil, pueden prepararlo, si quieren, hay muchísimas recetas en internet, en la que pueden mezclar la cúrcuma, el cardamomo, bueno, todas las, o, a mí me encanta, yo la verdad no tengo recetas, yo simplemente voy así con todos los olores, hasta que me huele rico, hasta que me huele el punto, la nariz me dice cuando tengo toda la combinación perfecta, ¿no? Pero también venden la mezcla ya lista, entonces uno simplemente le echa una cucharadita de eso, y al gusto pues, y sal, pimienta, echa los vegetales, y deja que se cocine todo, y al final se sirve con, se puede servir con quinoa, o se puede servir con arroz integral, o, y unas semillitas de, de cañamo, de ejemplo, cañamo encima, súper, súper fácil, se demora lo que se demoren los vegetales en cocinar, si los quieren blanditos, pues más, si los quieren más al dente, pues menos. Y la pasta, tú, cuando haces espaguetis, tú, ¿cómo que la mezclas? ¿O los espaguetis? Te digo, te digo que me encanta, hay una, hay una receta ahorita que está, estoy súper obsesionada con ella, yo, me la enseñó la, la, la niña que me ayudaba con Oliver una vez a la semana, es, una salsa también al curry, es como una, es en base de leche de coco, tomates, tiene, un poquito de jengibre, un poquito de cebolla, se sufríe la cebolla, se le echa el ajo, el jengibre, eh, y después se le echan los tomates, deja que se cocine un poquito, se le echan unos garbanzos sequitos, no, duritos, no como los que nos comíamos, nos comemos nosotros en sopa, en Colombia, ¿no? No como más duritos, y, eh, un poquito de polvo de curry, la leche de coco, se cocina, esa es una, una, una salsa, tiene, como ya tiene proteína, pues ya tiene la proteína de los garbanzos, está súper rica, y, eh, le puedes echar, si quieres echarle espinaca, o kale, o lo que quieras, echarle alguna, alguna hojita verde, puedes echar eso, yo, yo como una pasta que se llama Tolerant, Tolerante, es, eh, es hecha, la hacen en, es de garbanzos, hay otra, tienen de lentejas y de garbanzos, ya, son las que, las dos que compramos nosotros, lentejas rojas, lentejas verdes y garbanzos, y esas son las, esa es la pasta que preparamos, ¿no? Entonces preparamos la pasta, después la mezclamos allí, y, mi hijo, muere por estos espaguetis, se los come así, ¿en dónde compras esa pasta? ¿en qué es? La pasta, la compro en Whole Foods, ah, esa es la conocida en Whole Foods, pero, eh, también la había conseguido antes en Costco, últimamente no la he vuelto a ver, eh, y, de las pastas así como gluten free, es la que más me ha gustado, hay otra que se llama Ancient Harvest, que es, eh, también de lentejas con quinoa, que también, tienen los dos, o sea, la lenteja y la quinoa, hacen un, eh, una proteína completa, con todos los aminoácidos, claro, eh, y esa, también me gusta, eso tiene, tienen otras clases, ¿no? de espaguetis, y esas clases, son las dos clases que, que me gustan muchísimo, de, de pasta, son las que me han parecido, las que son muy en base a maíz, o, tienen mucha, tienen arroz, tienen harina de arroz, no me gustan, porque, uno me parece que es mucha azúcar, y es mucha azúcar procesada, ¿no? El arroz, entre más procesado, pues es más azúcar, ¿no? El arroz blanco, por ejemplo, es pura azúcar, entonces, tu insulina se sube, sí, es delicioso, es delicioso, pero, eh, pero obviamente, como es tan procesado, pues es pura azúcar, apenas que, tu sistema digestivo lo digiere, se convierte en azúcar, la insulina se te sube de humo, entonces, eh, esa es una de las cosas, ¿no? Entonces, ah, y la otra cosa que algunas veces, la pasta que es hecha con, con granos, o harina de granos, eh, tiende a ser como más pegajosa, entonces, tiene como la misma consistencia que tiene, por ejemplo, una pasta, eh, de trigo, ¿no? Ya. De trigo full, full, entonces, cuando se trata de pasta gluten free, esas son las dos marcas, como que, que, en las que me llevo. Muy bien. Pero pues hay muchas, ¿no? O sea, yo simplemente, yo, eso es probando y probando hasta que encuentra uno una que tiene como, la, llega al punto, ¿no? Y estas que te estoy diciendo son súper altas en proteína también. Ah, qué bien. Entonces, eh, pues estás comiendo pasta, pero estás comiendo pasta que te va a llenar más tiempo, eh, y dependiendo de la, de la mezcla que hagas o de lo, de lo que prepares, pues obviamente es. Claro. ¿Tú usas tofu o no? La verdad es que el, la soya me cae súper mal. Y en estos días intenté y, como te digo, o sea, uno tiene que comer lo que al cuerpo le, le gusta. Entonces, en estos días pedí una ensalada y le pedí, pedí un pedazo de tofu porque tenía como muchísima hambre. No, tengo que comer algo más, o sea, pero lo único que quería comer era una ensalada. y te digo que me cayó súper mal. Entonces, yo evito lo que es la soya completamente. Ya. Ok. Bueno, Isabel, eh, voy a poner en el cabezado, en, en el encabezado del video, tu correo electrónico, tu Instagram, tú, lo que pones en Instagram, ¿lo pones en inglés o en español? Lo pongo generalmente en inglés, pero si me contactan, si necesitan algo y necesitan hablar solamente en español, aquí estoy disponible. Ah, ok, perfecto. Con mucho gusto. Muy bien. Isabel también es maestra en yoga, prenatal y posparto, así que cualquier mujer que esté por allí en, algunas veces las, las mujeres no, no pueden entrar en embarazo, sobre todo si las ha escogido un alma muy evolucionada espiritualmente porque no, no han hecho un cambio de dieta, ¿no? Entonces, muchas veces el cambio de dieta también tiene que ver con la, con, con quedar en embarazo. Así que bueno, Isabel, quiero darte las gracias por habernos compartido todo tu conocimiento de una manera muy práctica, muy fácil, muy sutil, muy divertida también. Y tú también dos cursos o clases o solo sesión. Más adelante, como te digo, o sea, los últimos dos años estaba muy dedicada a mi chiqui, ya ahorita estoy como que empezando otra vez, por eso estoy rediseñando mi cuenta de Instagram y voy a estar dando unos cursos más adelante, voy a estar haciendo unos grupos de consejería de salud en diferentes temas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que la gente como que esté interesada, como comer para la diabetes o cosas así, entonces vamos a hacer, voy a tener unas oportunidades más adelante. Bueno, entonces, la mejor forma de mantenerse al tanto es siguiéndome por Instagram, porque por ahí es donde me voy a ir. Ahora lo que pongo en Instagram también va a estar por el Facebook, entonces en el Facebook me pueden encontrar también. Ok, perfecto. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por tu invitación. gracias a ti por la invitación, qué rico haber podido compartir contigo y con todos tus clientes este conocimiento, que me apasiona realmente, es algo que me ha servido muchísimo a mí para vivir una vida muy saludable. Pues sí, te curaste, básicamente tú te curaste. Prácticamente, sí, es fabuloso, o sea, la forma en la que cuando uno empieza como a seguir esas guías, ¿no? Yo la última vez que me hicieron un examen, me acuerdo que dije, ok, hasta aquí llego, ya me hicieron todos los exámenes, no me estoy muriendo de cáncer, no me estoy muriendo, o sea, no, pero no saben que tengo y dicen que lo único que puedo hacer es vivir así con dolor todo el resto de mi vida. No, aquí empieza el cambio y desde ese punto empecé a investigar y aprender y aquí estoy, ¿no? Claro. Entonces, eso, la comida y no solamente la comida, ¿no? Yo soy una coach de nutrición integrada, que básicamente quiere decir, o sea, todo lo que nosotros, nutrición no solamente es lo que comemos, sino nuestras relaciones interpersonales, nuestro trabajo, nuestra espiritualidad, nuestro ambiente, ¿no? Todas esas cosas nos alimentan, alimentan nuestro cuerpo, entonces, por eso se habla de salud. Tenemos que ponerle cuidado. Sí, tenemos que hablar de salud holística y ver nosotros, la nutrición está en el centro, pero todas estas otras cosas nos alimentan de alguna u otra forma, y eso nos enferma o nos, o nos ayuda a sanar, ¿no? Claro, absolutamente. Bueno, espero pues que te contacten todos mis, mis clientes. Pues aquí nos esperamos, los abrazos mayores. Muchísimas gracias, María Fernanda, chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.